1,2 por lo menos, y la verdad es que quiero vivir porque no puedo vivir en tu voz. Eiko esta vez, otra vez, volvió a sufrir tanto terror, y al final, la he jodido a ella con el terror, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el capítulo anterior, en el cual, pues, solo digo que Eiko dio a parir, ya está, no digo más. Bueno, como sabéis, el fantasma de rango S le había dicho tanto a nuestro querido Kétaro, como a Joy, que entrasen a por Eiko, si lo quieren salvar, y acaban haciendo caso, lo cual, acaban entrando, y vemos que van a jugar una especie de juego en la cual vemos que aparece una mujer, bueno, primero aparece el fantasma, detrás de Kétaro, le va a estrangular, le va a espaturar los ojos, pero como recordemos, tiene la protección, pues, al final, el muñeco le acaban rompiendo los ojos al muñeco, atravesándole, y claro, luego aparece una chica que está ahí ciega, sin el pelo, que recordemos que este fantasma le corta el pelo y tal, y, eh, está diciendo que, que le ayuden, que no sé qué, no sé cuánto, a lo cual acaba tratando, como si fuera un perro, diciendo, en plan de, encuéntralas presas, encuéntralas, a lo cual, pues, bueno, Kétaro, eh, y, eh, pues, salen corriendo, y se encuentran los fantasma que, eh, son más rápidos, eh, van detrás de él, y acaban encontrando a Eiko, y claro, están escuchando un... Kekun, Kekun, y claro, piensa que es, eh, nuestra querida Eiko, pero no es Eiko, sino que eran 20.000 cabezas que están en la pared pegadas, y nombrando el nombre, a lo cual Eiko estaba quedada de miedo, y negando toda la cabeza, y estaba amordazada también. Así que, lo que hacen es desatarla, antes de que venga el espíritu, y evitan que le corten, porque ya no tenían protección. Así que, nada, van corriendo, salen corriendo, con Eiko ahí cargada, y ya ya empieza a extraer al fantasma, así que, nada, siguen atacando ahí, defendiéndose, corriendo por todo el pasillo, hasta que llegan al final, y en el final van a coger a Kétaro, eh, la, la, la chica esta, que estaba ahí sin vista, y diciendo, ahora sube lo mismo que yo, así que nada, la acaban deteniendo, pero la acaban, le acaba echando sal, eh, nuestra querida Eiko que tenía ahí, que le había dado a Yayoi previamente, así que nada, sale ahí afectada, salen corriendo, y va a aparecer el monstruo, y al final, pues bueno, parece que han escapado, pero de repente se jalan a Yayoi, y cagamos, pero al final Yayoi, gracias a Eiko, le da el peluche, de graduado, bueno, de uno de los espíritus ahí, que no es graduado, ¿vale? no era graduado, y, eh, se cae salvando, salen todos, están fuera ya del túnel, con lo cual, eh, pues ahora empieza el combate, en el cual, pues, Yayoi saca al graduado, al de la guerra, y va a atacarle al, a este graduado, así que, poca cosa más que decir, empieza un combate de fuerza, la verdad, y nos explica Yayoi que es un espíritu de sangre y tal, y que, básicamente, va aumentando su poder, es medio inmortal, por así decirlo, y, nada, así que, bueno, la misión es que salgan corriendo, porque ese rango de sangre va aumentando, va aumentando, y te va consumiendo, así que, nada, salen corriendo, 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 y el otro, mientras, los dos se están enfrentando, este, el de la guerra, pues, como que, en plan, quieren que lo maten, literalmente, quieren que lo maten, y, el otro intenta matarlo, y, nada, cada vez sufre más daño, más daño, se lo come y todo, y empieza a sufrir más, está en la mierda, le deja un flaco y todo, y se acaba recuperando con espíritus ahí, sangrados, hay guerreras que están ahí, que invocaba, por cierto, el, el de la guerra, así que, nada, al final, vemos que va aumentando, el rango, repito, y, nada, al final, pues, llega a tres fases, de hecho, la transformación, bueno, el rango de transformación del, del de la guerra, así que, pues, nada, de hecho, al final va a lanzar a Ico, para que se salve, y que te lo coja un poquitito, una pulguita, con su pie, y la caja consumiendo un huevo, La verdad, deja tu flaco, deja esqueleto mode Así que nada, la verdad que le dejo bastante F Pero bueno Poco a poco se va recuperándose la parte buena Así que nada, mientras el general, el de la guerra Con el otro espíritu, pues con el decapitador Pues básicamente al final le acaba reventando la boca Hasta que de hecho le consume, le deja de mierda Le mete en otra especie de sueño Donde se lo empiezan a comer Le debilitan, bueno en fin Este hombre está rotísimo Este graduado está rotísimo Así que nada, al final Pues lo que pide es clemencia Básicamente el de la guerra se acaba metiendo nuevo al peluche Acupido su visión Y ya yo y vuelve con el resto Vuelve ahí al túnel Y le acaban diciendo que tú eliges O vives o mueres Aquí básicamente y te consumen todos Así que lo que obviamente decides Vivir el espíritu de decapitador Lo que decides vivir Y pues nada Al final obviamente acaba siendo engañado por Yayoi Porque Yayoi es una mastodonte Y le había clavado agujas Para que deje de tener esas ansias de matar Y solo la obezca a ella Lo cual se mamó un Yayoi grande Ha sido mía los espíritus Así que nada, al final pues Se quiere salir Pero no puede Y pues la caca sigue dando más a un Yayoi Y nada Todo bien Sufrimiento Tenemos a un Ketaro Venezolano Y nada Al final Poco más que decir Que cuando suben al coche Pues bueno Llevamos que ahí Yayoi se había Bueno, previamente Yayoi se había metido Nuevo al túnel Para meter a en En papeles a los espíritus Y liberarlos Para así decirlo Lo cual había dicho Que había tres clases de espíritus Los buenos Los que no son los que serían buenos Los que hay que purificar solo Y los que son malos A lo cual pues Aquí obviamente Yayoi le dicen ¿Cómo los se diferencian? No sé qué A lo cual Yayoi dice Que si quiere reencarnar O no sé qué Lo cual dicen que no O no saben Esos son los buenos Los que saben que tienen poder Y no sé qué Pues O sea Los que saben que si se comen A los débiles Pues van a conseguir más poder Esos son los que hay que purificar Y luego están los malos Que ya básicamente Yayoi Tienen ganas de De vengarse Con lo cual Pues obviamente Esos son los que Han separado Y luego Bueno Claro dice Ayko se piensa Y Anna O sea la chica Que estaba antes En el capítulo anterior Pues nada Al final Se suben al coche Y va a arrancar Ayko Pero no arranca Y de repente Se activa solo el coche Empieza a arrancar Y aparece Espíritu de Anna Que obviamente Había dado a A parir de repente Ayko sí Porque sale de su tripo Vale Sale y dice Vas a ver No puedo salir aquí Tú sí Yo no Así que nada Al final La acelera La quieren matar Y bueno Aparece Yayoi Se adelanta Y le purifica Y ya está Bueno la purifica Atrapando Y claro La castigar Lo que decide Ayko Es que decida Que si la quiere Castigar O no la quiere castigar Así que nada Ya veremos Obviamente A considerar amiga Pero claro Recordemos lo que ha hecho Que por culpa De esa chica De ese espíritu Casi la matan Así que nada Al final Pues es decisión De Ayko Lo que va a hacer Con ella Si Si cuidarla O mandarla a lo bueno O Castigarla Así que nada Si acabo el capítulo La verdad Estuvo bastante fuerte El capítulo Muy tenso A mí me puso muy nervioso Me puso muy nervioso Encima hubo Bastante sangre Lo cual Cuidado Bueno capítulo 16 Propiedad Aunque el espíritu Fue capturado En el viejo Viejo túnel F Que de ahora Se debilitó Ayko estaba terrorizada Y perdió La noción De sí misma Luego Ayko Lleva a Yayoi Al montículo principal De Taira No masacado Yayoi simpatiza Con los verdaderos espíritus De Ayko Expresados allí Hostia Va a salir Lo yandere Que lleva dentro Ahí Lo tóxica Eh Este es el de El de El de Miruko What the fuck Se ha bugado Ese es el de Miruko Gente Bueno espíritu Al final La explicación Fue Durísima Eh Bueno Aquí vamos Aquí Señalando aquí Con Eiko Tenemos una especie De Demonio Bárbaro No sé Que coño Es eso Tenemos aquí La cara de Yoyuki Akage Luego uno De los de Miruko Como decía Que estos son Del templo Somos sirvientes Luego vamos aquí A una A Eiko Simpáticos Vale Que está poseída Y vamos aquí A Keitaro Benzalano En cama Es que Está consumido Tío Está Huesudo Huesudo Vale Pues imagino Que van a ir a ese templo Para uno Como dice Ver las manifestaciones De Eiko Lo que piensa Y imagino Que encontré Una cura Para que Te lo deduzco No sé A lo menos Que no O sea Pero bueno Yo creo Que si Lo van a curar Ahí Vale Pues vamos a ver Que no se avance Que ya vamos Aquí a Eiko Deprimida Así que A disfrutarlo Que no nos Tiene el vídeo Y ahora comentamos Cuidado Cuidadito Gente Cuidadito Vale A ver ¿Está todo bien? Sí Vale Pues voy a bajar el volumen Para que no se Duplique El audio Y poca cosa más Vale Va a empezar No sé Que de primera Como digo Hasta deprimidísima Después de escapar Del túnel Con vida Por los pelos Eiko lucha Contra su miedo Persistente Imagina que Está triste Pero en verdad Está excitada Por todo lo que ha vivido Ya me traumaría Ya bastante Eso Vamos aquí Que Yayoi Señale con el espejo A Keitaro Que está en la mierda Obviamente Que está en la mierda Diciendo Estoy bien No está bien Tío Luego están en el tren Aquí a Eiko Hablamos con Yayoi Será realmente capaz De ayudar a Yayoi Y Keitaro En su próxima misión Vamos a ver Las dos Vemos que está Ya en el cruce Y vemos que Aparece Ay Aparece Ay Y Está Ha vuelto Del templo Con su familia Como digo Para reforzar Su determinación Eiko se dirige A uno de los lugares Más embrujados de Kanto Vale Nos queda a Eiko Dialogando Imagino que sí Están dialogando con Ay El espíritu Está ahí Nerviosito Porque ha visto Ay Vale Pues poca cosa más Que decir Aparece ahí Está bien Ha vuelto ahí No está mal Después de tres capítulos Cuatro Ya no sé cuántos Ya no aparecía Está bien que aparezca nuevo Pocca cosa más que decir Y a ver Que la determina Su futuro Que ya lo digo Que vamos a sufrir bastante Con el futuro de Ay No va en coña Es verdad Poco más que decir Que yo aquí lo dejo El capítulo de semana Que viene preparando El Halloween ya Aquí Nuestra querida Nuestra querida Para preparar El terror Nueva broma Preparaos Y bueno No está más que decir Que tengo ganas del capítulo Así que nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Mis queridos simpáticos De la Eiko Porque lo estáis disfrutando Que aparezca más Eiko No me engañéis Ale Ahora sí Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!